Hoy tenemos un vídeo de análisis de lenguaje no verbal y detección de mentiras que tantos gustan. Es el tercer vídeo que hago en este canal sobre la serie de Bebé Reno o mi reno de peluche. Pero hoy no vamos a hablar sobre la ficción, sino sobre la realidad. Y es que ha salido una entrevista a la persona que interpreta Martha en Bebé Reno. Se llama Fiona Harvey y en teoría fue la acosadora en la vida real. Ella misma ha decidido pronunciarse públicamente y revelar su propia identidad para poder defender su versión de los hechos. Dice que ella no ha querido ver nada de la serie, pero afirma que todo lo que sale en ella es mentira. Resulta que enseguida los fans de la serie consiguieron identificar su identidad en la vida real a través de unos tuits, que supuestamente encajan con los tuits que se muestra que publica Martha en la serie. Y dice que está recibiendo acoso y amenazas constantes. Se describe de hecho como una víctima de Richard, el protagonista, escritor y quien vivió, supuestamente, en la vida real este acoso. Dice que él ha creado esta serie para hacerle daño a ella, para que se inicie una persecución contra su persona. Y cree que Richard tiene problemas psiquiátricos graves. Tened en cuenta que esta entrevista es larga, dura casi una hora y está en inglés. Así que para hacer mi análisis, he tratado de seleccionar los momentos más importantes de cara a analizar si esta persona dice la verdad o no. Si no me conocías y te gusta la psicología, yo soy Claudia Nicolasa y te invito a que te suscribas a mi canal para ver más vídeos como este. Dice que todo es ficticio, pero que solamente hay dos hechos reales en la serie. Que Richard trabajaba en ese bar y que se encontraron allí unas tres veces. Que todo lo demás en la serie es una ficción, una hipérbole, una exageración, ¿vale? Vamos a ver cómo desarrolla su versión. Comienza diciendo que Richard no le ofreció ningún té gratis, que ella estaba comiendo y bebiendo una limonada y que tenía mucha hambre porque es diabética. ¿Por qué es relevante este detalle? Este, tenía mucha hambre porque soy diabética. Pues mirad, curiosamente en la serie se muestra como cuando Donnie accede a tomar un café con Martha, ella no se pide nada porque no tiene dinero, así que le dice que no se preocupe que él invita a lo que ella quiera. Acto seguido, Martha pide una cantidad exagerada de comida. Es decir, en la serie se la retrata como una persona glotona. Fiona, en teoría, dice que ella no ha visto la serie. Pero hay varios momentos a lo largo de la entrevista, como este que acaba de suceder, en los cuales de manera indirecta e inintencionada, hace menciones a cosas que salen en la serie y las justifica y las explica. Como por ejemplo esta de que supuestamente ella come de manera excesiva. O en realidad sí que ha visto la serie. O estos hechos sucedieron en la vida real. Fijaos aquí como nos cuenta que fue él quien le habló a ella. Y además interrumpiendo una conversación que ella estaba teniendo con muy mala educación. Y que es ahí cuando ella se dio cuenta de que él estaba obsesionado con ella. Esto es importante que lo recordemos. Porque luego en la entrevista dice que eran amigos. Y además fijaos como al terminar la frase hace un conjunto de gestos muy particulares. Alarga la frase fonéticamente. Abre la boca mucho y después la cierra con un componente extra de tensión. Y sobre todo vemos que al terminar parpadea en exceso. Este gesto vamos a verlo en más ocasiones. Presta atención. Aquí me llama la atención como ella. Para responder a qué edad tiene dice Y al comienzo de la serie ella le dice al entrevistador que ha venido al programa a hablar porque él también había sufrido ataques mediáticos. Es como si de alguna manera buscara generar empatía de él hacia ella. Algo que de hecho veíamos que hacía Martha con Donny. Hay varias cuestiones que ella admite que sucedieron pero todas las plantea como que se hicieron de broma. Como por ejemplo lo de que él se parecía a un peluche de reno que ella tenía de pequeña. Vale, se van confirmando algunas cosas que salen en la serie. Por tanto vamos confirmando que efectivamente Martha está basada en Fiona. Pero que será verdad y que no. Y aquí tenemos otro momento interesante a nivel de lenguaje no verbal. El presentador le pregunta por la famosa broma de las cortinas que en la versión de la serie en español era la broma de limpiarle las tuberías. Broma que en la serie Donny nos cuenta que hace un poco por presión social esperando que Martha evidentemente se daría cuenta de que es una broma pero que sin embargo ella se lo toma muy en serio y es precisamente lo que ella desata completamente su obsesión y su delirio de erotomanía. Pues Fiona nos dice que sí, que él hizo esa broma en la realidad. Y acto seguido levanta las cejas e inclina la cabeza como atenta, expectante y preocupada por lo que entonces el presentador pueda preguntar respecto a esa broma. Es decir, parece que Fiona sabe que hay algo importante en torno a esta broma. Hay algo relevante ahí. Pero de nuevo, según ella, no ha visto la serie. Entonces, si sabe que hay algo importante en torno a esa broma que sabe que le pueden preguntar, ¿será porque sucedió en la vida real? Y aquí viene un momentazo. El presentador le menciona cuántos emails, cuántos mensajes, cuántas llamadas, cuántos tweets supuestamente le puso a Richard. Y ella mira hacia un lado como indicando que está recordando la cifra, cuántos serían. Y pensemos un poco sobre esto que está sucediendo. Si a ti alguien te acusa de enviar semejante cantidad de emails, 41.000 emails, lo normal es de manera automática indignarte, sorprenderte. Pero este gesto que a priori lo que nos indica es alguien que está recordando, pensando, calculando, no es propio de una persona a la que se le está acusando de algo completamente disparatado y alejado de la realidad. Es como si yo te digo que tú has tenido 250 novios y tú te pones a calcular con la mirada cuántos serán. Ante una cifra absurda, da igual cuántos novios hayas tenido tú, no los necesitas calcular. Una reacción normal sería tomarlo como un completo absurdo. Si tú te pones a calcular, es que esa cifra no esté disparatada. No sé si me estoy explicando bien aquí. De hecho, termina este cálculo con un gesto en la boca que parece ser una fuga de tensión. Cuando estamos mintiendo o simplemente estamos hablando de algo que nos revuelve emocionalmente y tratamos de contenernos, aunque intentemos mantener la calma, generalmente se dan lo que se llaman fugas o microfugas. Momentos en los que la tensión emocional supera nuestra capacidad de contenerla y se escapa por algunos gestos. En el caso de Martha, muchos son con la boca y con la lengua. Y entonces empiezan a aparecer unas cuantas incoherencias en el discurso. Recordad los diferentes datos que nos da Fiona en la entrevista. Primero nos dice que no le envió nada a Richard. Y acto seguido nos dice que quizás se intercambiaron un par de e-mails en tono de broma. El presentador le dice que Netflix ha contrastado esta cifra de e-mails, de cartas, de tweets, de mensajes por Facebook y le pregunta si le escribió algún tweet a Richard. Ella dice que igual unos 18. Y aquí, muy acertado él, le responde. Esos son bastantes tweets para alguien que no conoces mucho y que solo has visto tres veces en un bar. Y ella responde entonces que eran amigos. ¿Amigos? Si os habéis visto tres veces. ¿Amigos? Si desde el principio detectas que tiene una obsesión hacia ti. Dice entonces Fiona que recuerda que sí que le envió una carta cuando se enteró de que él hizo público el abuso que había sufrido y le quiso dar la enhorabuena. Pero que si Netflix tiene esos datos de e-mails y de 150 cartas es que Richard se los ha inventado. ¿Quién ha entrado con esto? No tengo idea. Creo que probablemente se hizo de él mismo. Y tenemos aquí de nuevo ese gesto que os he mencionado antes. Fijaos. Creo que probablemente se hizo de él mismo. Alarga la frase y parpadea de una manera muy irregular. Seguramente hayas escuchado que cuando alguien parpadea mucho es que miente. Esto no siempre es así. Tenemos que observar antes cómo la persona se comunica de normal para establecer lo que se llama una línea base para poder después comparar. Si la persona siempre que se comunica parpadea mucho, esa es su línea base. Por lo que un parpadeo al momento de analizar si miente o no, no es algo relevante. Por ejemplo, de hecho, el presentador vemos que parpadea constantemente y él no está declarando nada. En el caso de Fiona, sin embargo, vemos que no parpadea casi nada. Pero este patrón se rompe por completo cuando da explicaciones sobre datos o situaciones complicadas o precisas. En ese momento, parpadea de una manera abismal. ¿Sería feliz de que alguien mirara eso? Sí, sí, digo, sabes, sí. El presentador, entonces, incide muchas veces en que si todo esto es mentira, no le importaría que, por ejemplo, revisaran su ordenador. Y ella dice que sí, que claro, que no le importaría. Pero, por primera vez en toda la entrevista, vemos cómo mira hacia abajo de manera pausada. Esto se puede interpretar como un reflexionar, un me retiro un momento del exterior de la conversación para ir hacia mi interior a pensar. Acabo de decir que pueden mirar sin ningún problema mi ordenador para confirmar que todo es mentira. ¿Qué encontrarían ahí? ¿Qué pasaría entonces? Parece que Fiona ha dicho con mucha seguridad que no encontrarían nada, pero después ha reflexionado sobre ello. Le pregunta por el tema de enviado desde mi iPhone. Y ella, de nuevo, retuerce la lengua por dentro de la boca. Micrófuga de tensión. Han tocado un punto que remueve. Y es que el entrevistador le está mencionando cuestiones muy concretas. No le está preguntando simplemente eres culpable o inocente. Vale, aquí ella entonces nos dice que envió un puñado de emails, como 10. Pero recordemos que al principio decía que no envió nada. De nuevo este gesto, subir las cejas, alargar la frase y parpadear muchísimo. Creo que vamos sabiendo cuándo Fiona miente y además sabe que está mintiendo. Porque recordemos que en el caso de que toda la historia y cómo se nos muestra Martha se corresponde con la realidad de Fiona, que eso no lo sabemos, en caso de que esto sea cierto, Fiona tendría o habría tenido un trastorno psicótico. Es decir, una ruptura con la realidad. Estaríamos ante un perfil que en muchos casos realmente cree esas cosas. Es decir, a la hora de expresar estas mentiras, para su cerebro no está mintiendo. Porque para su cerebro son verdad. Y como para su cerebro son verdad, no se va a dar estas señales a nivel de lenguaje no verbal de mentira. Pero en este caso vemos que hay ciertos elementos que ella sí que identifica que está tergiversando. Porque ante la presencia de ellos se da una reacción anormal. De hecho, hay un movimiento súper interesante que hace después de mencionar lo del asalto en el canal. Baja la cabeza, como en señal de redención. Quizás sea una pura coincidencia que haya bajado la cabeza en este momento. Pero, claramente, se podría interpretar como un signo de culpabilidad. Al final hay que tener en cuenta que el análisis de lenguaje no verbal es una interpretación. No es algo completamente exacto ni completamente objetivo. Por lo que no tenemos que hablar en términos deterministas, sino en posibilidades o en hipotéticos. Fiona dice que probablemente sea Richard quien se ha inventado y creado y elaborado todos esos 41.000 correo electrónicos. Y bueno, durante toda la entrevista hay muchos momentos en los que detectamos un riesgo alto de mentira. Pero tampoco quiero que se alargue demasiado el análisis. Pero es que no solamente vemos posibles mentiras a nivel de lenguaje no verbal e incoherencias en el discurso, sino coincidencias muy concretas y relevantes entre Fiona y Martha. Tanto Martha como Fiona acusan a Tony Richard de ser homosexual. Demasiado preciso para ser coincidencia. De nuevo este gesto como de recordar esta tensión en la boca y este parpadeo para después afirmar que ella jamás ha sido acusada de nada a nivel penal. Acusa a Richard de estar lucrándose de todo esto y de llevarlo a cabo para provocar una persecución hacia ella. Después dice que Richard es un psicótico y que tiene problemas mentales graves. Esto lo comentaremos con un poco más de profundidad después. Y aquí tenemos una reacción muy genuina, que os la quiero poner para que comparéis el lenguaje no verbal de cuando reacciona con sinceridad y cuando no. Aquí se ve una respuesta contundente, directa, sin parpadeo, sin gestos extraños, sin alargar las frases… Y es que probablemente Fiona no sintiera que ella le daba lástima a Richard. Ella le llama egoísta y egocéntrico, algo muy esperable cuando la persona que deseas y que acosas no te da lo que tú esperas. Y entonces dice con una risa que encubre en realidad un profundo enfado. Nunca debería haber ido a aquel bar. Y es que seguramente Fiona sienta mucho enfado. Ella realmente se siente muy damnificada y muy indignada. En eso, desde luego, no miente. Y es que para ella esto tiene que ser una grave traición. Aquel que en teoría fue su amor, aquel vínculo tan profundo y especial que tenían, ahora está buscando hacerle daño, entre comillas. Ella no duda en señalar a la salud mental de Richard e incluso cuestiona la veracidad del abuso que él sufrió. Y esto es interesante. De cara a analizar quién de los dos tiene una versión más fiable. Porque dictaminar quién dice la verdad es complicado. Seguramente haya dos verdades, como suele suceder. Pero la cuestión es que él, en la serie, admite haber tenido problemas mentales. Y admite haber hecho mal muchas cosas. Y haber contribuido a que todo esto siguiera alimentándose. Él dice que en esta historia no hay un bueno y un malo. Pero sin embargo, Fiona en ningún momento dice tener ella ningún tipo de problema. Acusa completamente de psicótico y de psicópata a Richard. Y en ningún momento admite haber hecho ella algo que no estuviera bien o que pudiera contribuir a la situación. Y aquí quiero compartiros una reflexión. Cuando dos personas te cuenten versiones muy diferentes de una historia, fíate más de la persona que relativiza. Que admite haber hecho alguna cosa mal o alguna cosa que pueda haber contribuido a que la situación terminara así. Fíate de la persona que mire un poquito cuál fue su papel en la historia. Aunque no hiciera nada malo, pero que al menos se pregunte un poco sobre su rol. Y desconfía de aquel que te dé una historia completamente polarizada, con cero autocrítica. ¿Vale? Fiona nos ha dicho que ella notó como desde el principio Richard estaba obsesionado con ella. Que era un egocéntrico, un maleducado, un egoísta. Pero sin embargo ella le pone tweets amistosos y animando a la gente a ver su espectáculo de humor. Entonces el presentador la confronta por estas incoherencias. Y ella cambia entonces de tema y dice Que todo esto lo hace por dinero, porque él es un fracasado. Y la verdad es que todas las cosas feas que dice en la entrevista Fiona sobre Richard, encajan justamente con las cosas feas que le decía Martha a Donnie cuando se enfada con él. ¿Y por qué se enfada con él? Por rechazarla. Muchas coincidencias. ¿Por qué se enfada con él? Por rechazarla. Muchas coincidencias. El presentador le hace aquí una pregunta muy acertada. ¿Cómo puede ser que dos personas que no se conocen de nada te acusen de lo mismo? De ser una acosadora. Recordemos que en el pasado Fiona ya recibió este tipo de acusaciones. Acusaciones que también niega en la vida real. Diciendo que Laura, Laura Ray creo que era el nombre, se había inventado todo y que era mentira. Pero la respuesta de Fiona de por qué dos personas que no se conocen le acusan de lo mismo es que cree que Richard buscó en su día su nombre en Google para entonces encontrar algo con lo que hacerle daño. Recordemos que en las personas delirantes suele haber un importante componente de paranoia y de suspicacia. De pensar que el otro tiene una intención oscura y planificada. Que el otro hace cosas para atacarte a ti. De imaginar planes extraños demasiado elaborados o poco realistas que otras personas pueden estar desarrollando contra tu persona. Es complicado que una mente sana, cercana a la realidad, pueda creer que alguien vaya a crear y a elaborar 41.000 correos electrónicos. Y que va a estar 10-12 años elaborando esta estrategia para humillarte a ti. Es decir, Fiona nos da explicaciones un tanto paranoides de por qué esta historia no es real y de cómo ha podido construirse toda esta coartada de Richard con todos estos datos. Por ejemplo, luego nos dice que los mensajes de voz que pueda tener él seguramente le grabó a ella hablando hace 10-12 años en aquel pub. En esas tres veces que en teoría se vieron. ¿Qué tipo de mente puede concebir que alguien con el que has coincidido tres veces te grabe para luego armar toda esta historia? Es muy extraño. Otra curiosa coincidencia. Dice que Richard soltó en el pub delante de todos que ella es una acosadora. Y esto es justo lo que sucede en la serie. Serie que en teoría ella no ha visto. Y otra coincidencia muy interesante, la importancia que le daba Martha en la serie a si eres heterosexual, si eres homosexual, si eres originario del país, si eres inmigrante. Ese clasismo que tiene respecto a también los ingresos económicos. Todo eso está presente en esta entrevista. Y esto que dice aquí es tan revelador. Le pregunta el entrevistador que cuántos novios ha tenido. Y la respuesta de ella es que seguro que más que Richard. Aquí está presente ese punto de odio y de rencor que también tiene Martha hacia Donnie en la serie. Cuando comienza a devaluarlo porque no la corresponde. Metiéndose con su situación laboral, su situación económica, sus fracasos amorosos, metiéndose con su orientación sexual. Es que es demasiada coincidencia. Nos dice que ella ahora tiene un novio y que su novio es abogado. Y que piensa lo mismo que ella, que Richard está loco. El presentador le pregunta dónde tiene a su novio. Imagino que para contrastar si esto es cierto. Y ella responde que no importa dónde esté él. Que lo importante es que tanto su novio, como sus amigos abogados, como sus amigos profesionales, piensan como ella sobre Richard. Recordemos que en la serie Martha se inventaba muchos nombres, muchas historias sobre amigos, se inventaba amigos en redes sociales también. No sabemos si aquí sucederá lo mismo con Fiona. Pero yo, la verdad, con mi escaso conocimiento legal, creo que si vas a demandar a alguien por una cuestión tan grave como esta, en el caso de que todo fuera mentira y una enorme difamación, creo que tu pareja abogada y tu gran círculo de amigos abogados no te recomendarían ir a un programa de televisión a hablar de este tema antes de que se procese toda la demanda. Y más aún, no te recomendarían ir con una versión tan poco construida y tan poco sólida de cuál es la verdad. Aquí es donde dice que si Richard tiene mensajes de voz de ella, se los grabó en el pub. De nuevo, este componente de paranoia. De pensar que alguien iba a estar grabándote a tradición audios para diez años después crear una serie en Netflix. Y después nos dice que si él tiene unos mensajes de voz de ella y unos emails, no significa que toda la trama sea cierta. Y que ella no sabe si le dejó mensajes de voz o no. Que ella no tenía su número de teléfono. Pero después dice que aunque sea cierto que tiene mensajes de voz de ella, no significa que ella le atacara en el canal, ni que fuera a la cárcel, ni que atacara a su novia. Nos damos cuenta de la cantidad de incoherencias que hay en el discurso. Niega los mensajes pero luego admite algunos. Pero aunque fuera cierto todo lo de los mensajes niega la parte más heavy de la trama. Pero la niega cuando en teoría no ha visto la serie, que solo se la han contado. Y si tan malo te pareció Richard desde el principio, ¿por qué enviarle mensajes, audios, tweets tan amigables y cercanos? No tiene sentido. Él le dice ¿Entonces retas a Richard a que muestre todas las evidencias que tiene sobre la historia? Y ella dice no. Le reto a que me deje en paz. Y esto es súper interesante. Porque muchas veces las personas que acosan o que se obsesionan con alguien, al no verse correspondidos, su cabeza busca dar la vuelta a la situación. Y entonces dicen que es el otro el que está obsesionado. Y esto lo hacen más que por una búsqueda de incriminar al otro. Es más, para satisfacer un deseo. Fiona quiere pensar que Richard ha planificado todo esto desde el principio para fastidiarla porque en realidad desea ser alguien importante para él. Aunque sea en un sentido negativo, pero alguien importante. Recordemos que en estos casos duele mucho más ser ignorado e insignificante que ser odiado y atacado. Porque cuando alguien te odia y te ataca significa que tienes un espacio en su psique. En cambio, cuando te ignora es que no estás en su cabeza. Por ello estas personas suelen idealizar y perseguir a la persona con la que tienen obsesión y después pasan a odiarla, atacarla o a sentirse ellos atacados por esa persona. Porque en ambas versiones obtienen atención de la persona. La verdad es que Fiona no es una gran mentirosa. Y de hecho me estoy acordando de que me dijeron que alguien en un vídeo en YouTube analizando la serie dijo que Fiona, bueno, que Martha es una psicópata. Solamente puedo decir una cosa respecto a ese análisis. Fiona no ha ido con una mentira muy estructurada, con una versión muy elaborada y sólida. Y el entrevistador se va dando cuenta de que ella, sin querer, va admitiendo cosas. Poco a poco va dando algunos pasitos. Consíguete una vida, déjame en paz, búscate un trabajo de verdad. Es que es tal cual lo que le dice Martha a Donnie en la serie. Ella entonces dice que tiene entre cuatro y seis cuentas diferentes de correo electrónico para tener a sus contactos y a sus amigos separados. El entrevistador se sorprende mucho de esto y ella dice que conoce a muchas personas que tienen muchas cuentas de correo electrónico y después nos dice que tiene cuatro teléfonos, pero que ahora sólo envía correos electrónicos a amigos selectos. Pero que le gusta tener a la gente en correos y en teléfonos separada. Aquí la verdad es que si esto fuera una paciente diciéndome en consulta esto, buscaría indagar bastante en qué hay detrás de esta conducta, porque desde luego no es algo muy normal. Refleja cierto punto de rareza, de alejamiento de la realidad. Y sin duda esta es una conducta que Martha tendría perfectamente en la serie. Muy interesante como cuando le preguntan si estuvo enamorada de él, no responde con una negativa, sino que ridiculiza la idea. Y le ridiculiza a él, diciendo que cómo va ella a enamorarse de él, que él fue quien se insinuó, que ella lo rechazó y que esto fue un duro golpe para él. Y que a ella no le gustan los chiquillos sin oficio ni beneficio. Seguro que alguna vez te ha ocurrido que cuando alguien quiere tema contigo y tú le rechazas, luego te enteras de que se ha puesto a hablar fatal de ti, a devaluarte completamente e incluso a decir que es él quien te ha rechazado a ti. Evidentemente esto nos habla de una profunda inseguridad y en algunos casos de personas que llegan a distorsionar la realidad para protegerse. Al terminar ella se dirige al público y dice Os digo que Richard miente y mis amigos también lo dicen. Esto es como un argumento infantil que solemos ver en personas con patología grave. Mis amigos también lo piensan. Todo el mundo me dice que tengo la razón. Montón de gente me lo ha confirmado. He visto a cientos de personas haciendo esto. Esa exageración de testigos e incluso invención de ellos. De hecho el otro día me estoy acordando de un comentario que leí en un vídeo de un podcast al que me invitaron y decía algo así como Soy colorista y he atendido a miles de psicólogas y todas estaban locas. ¿Qué persona de qué profesión ha podido atender a miles de psicólogas? Yo soy psicóloga y no conozco a miles de psicólogos. O por ejemplo también me estoy acordando de un comentario que leí hace poco en un vídeo mío que decía algo así como He conocido a muchísimas mujeres que han ido a terapia y a todas el psicólogo les daba la razón. Y yo le respondí Me estás diciendo que has tenido la oportunidad no sólo de conocer a muchísimas mujeres que han ido a terapia sino de que todas estas mujeres te hablen de manera íntima de cómo está siendo su proceso psicológico y de que todas ellas se hayan dado cuenta de que el psicólogo les daba la razón y que a todas ellas esto les ha parecido mal cuando lo normal es que a la gente le guste que le den la razón. Ajá, suena muy probable esto que me dices. Pues fijaos como Martha para que le creamos nos dice que todos sus amigos también piensan como ella. En fin, evidentemente yo puedo hacer un análisis, puedo hacer una interpretación, no puedo saber qué es verdad y qué no es verdad. Con lo que hemos visto en esta entrevista yo me quedo, sinceramente, con que sí son ciertos los mensajes, los emails, las llamadas, el acoso, la obsesión de Martha, perdón, de Fiona con Richard. Lo que no tengo claro si es cierto es el tema del ataque a la novia, por ejemplo, o de que estuviera en la cárcel por el acoso. Quizás esos son elementos que se han utilizado en la serie para hacerla más interesante y más dramática. En fin, estoy deseando leer en comentarios qué os ha parecido a vosotros y estoy deseando saber cómo va a terminar todo este asunto. No sé si en algún momento saldrán a la luz las pruebas que en teoría tienen Richard y Netflix y no sé si efectivamente Fiona va a demandar a Richard y a Netflix como dice que está preparando esa demanda. Un beso.